que onda muchachas este hace una semana atrás fue mi cumpleaños entonces mi esposo me hizo la celebración me festejó me hizo una pequeña pequeña fiesta aquí en casa y este obtuve regalitos muy lindos de las personas de las personas este mis seres queridos en familia y obtuve en especiales bueno todos los regalos para mí fueron especiales y se tomaron la molestia de darme un presente pero obtuve dos tarjetitas de ultra a quien no le gusta gusta a ver díganme porque aquí es una tienda como se fuera porque venden maquillaje de igual manera este perdón está un poquito bueno como les digo está un poquito más accesible en precios o mi bebé me está llamando si aquí tengo mi niño y está llamando mi atención este les decía esta tienda de ultra aquí en eeuu california y obtuve dos tarjetas de regalo de esa tienda y pues al día siguiente me lancé para allá y a ver qué novedades sabía nunca y que y también tenía yo unos cupones entonces quise utilizar los dos y pues la verdad este me agarré unas cositas que yo quería desde hace tiempo y lo primero que les voy a enseñar a ver por qué cosita empezamos por cuál empezamos díganme por por cuál empezamos bueno lo más lo más lo más algo en lo que más 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 así yo quería desde ya desde este tiempo que salió y también ya anda está de formosa es esta paletita de anastasia de berber el hielo este el glow kit el blog ya lo que así se llama y luce así pues ésta es esta es esta de aquí que es el coltono sunburns golden browns bubbly y dripping in glow así es como se llaman los colores y la verdad estoy no lo he usado pero quiero que vean esto como pigmenta chequense esta este y en los otros dos son estos pero voy a hacer los nuestros swatches aquí chequen como pigmenta vean el glow 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 y glow pues estoy encantada con usarla con usar esta peletita este vamos a estrenar un colorcito voy a tomar mi brochita que se ha vuelto una de mis brochitas favoritas y voy a tomar el son 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 boards algo así se pronuncia ya traía un poquito vean cómo se ve si ven si pues esta es una de mis favoritas y a mí me encantó me fascinó este como les digo yo ya la quería desde que ya la salió y también otra cosita que acaba de salir otra cosa que acaba de salir apenas o mi bebé me está llamando bueno otra cosita que también agarré ahí aquí en unta es esta máscara de pestañas que está aquí se refleja se refleja esta de Too Faced que es la waterproof esta vieran si si sintiera la textura de del envase o del empaque se siente las gotas reales o sea ahora sí que se ve bien bien fancy así así es como luce el cepillo este la primera versión que es la la máscara normal cuando salió la quería pero y visto que tiene muchos buenos reviews en youtube pero la verdad como les he dicho en mis pestañas tan la hacía así hacia abajo no sentía que me fuera a funcionar entonces yo opto más por aplicarme perdón aplicarme máscara de pestañas este contra agua waterproof y cuando vi que salió esta dije esta sí la quiero tener conmigo porque yo sé que si me aplico una máscara de agua contra agua no de agua contra agua sé que me va a nadurar mis pestañas el rizado de mis pestañas mejor y al agarrar a tener la compra de este me dieron de regalo esta prebase igual de two face que es este para las sombras que es una cosita pero esta cosita te rinde porque es lo que lo que uno utiliza de de prebase para sus sombras es una cosita de nada entonces pues esto muy bien por esto esto te va a rendir otra de las cosas que agarré igual en 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 ultra fue este champú no lo he utilizado pero me acabo de teñir mi cabello entonces este ya necesitaba un un champú para poder tener cuidado con cuidar más mi cabello y que me dure más el color entonces agarré este de esta marca de red key y dice que es un champú este para cabello teñido y para cabello como se dice cabello pintado no bueno porque pues no está bueno ahorita por la luz se ve diferente a la luz del día pero es libre de sulfato de sodio dice aquí que te protege protege este pues tu cabello y pues huele rico y también agarré este que está aquí agarré este entonces que es un acondicionador pero a base de spray y tampoco no lo he usado no lo he utilizado porque les digo que lo acabo de agarrar apenas entonces te lo pones te lo dejas un ratito y ya después te lo enjuagas entonces ya después voy a saber que tal que tal voy a sentir mi cabello porque también mi cabello se siente saludable está cuidado y pues otra de las cositas que agarré también allí en Ulta es este labial que estaba indeciso si agarrarlo por el precio porque de esta marca nada más tengo uno y la verdad me encantó o sea el primerito que tengo me encantó es este labial de Liquid Lipstick de Anastasia y les digo el primero que tengo me encantó me gustó la sensación como se siente pero ya he probado algunos varios Liquid Lipstick como por ejemplo el que traigo ahorita es este de Milami que su olor me encanta el precio de este y de este es mucha la diferencia pero este color en especial cuando yo lo vi yo lo quería y no lo tenía y no lo tenía iba a la tienda iba a Macy's y no había es este color se llama American Doll es uno rojo o sea ustedes aquí no le gustan los tonos rojos es este de aquí el olor no tiene y se ve así les voy a enseñar aquí miren ¿cómo se ve? chequenlo mmm mmm ok ahí está entonces este más que nada lo agarré por el color es un mate es un rojo hermoso lo he visto en fotos cómo se ve cómo luce y pues me encanta ahora como les comentaba que pues este abril es mi cumpleaños en la revista que me llega de Ulta en cada mes venía ahí que si vas esto no es déjenme les enseño permítanme ya como este yo fui en en apenitas y en este mes de abril es mi cumpleaños en la revista de Ulta venía aquí que por el regalo que tienen en Ulta es este que está aquí te dan te dan este spray solamente con tu cupón que te mandan entonces fui cuando fui igual agarré este este es gratis entonces este este lo obtuve con el cupón es un hairspray mmm muy rico entonces el tamaño está bien o sea en Ipsy me han venido unos más chiquitos como la mitad de esto un poquito como por aquí así entonces cuando vi este dije ok pues de aquí soy y otra cosita que también agarré de Anastasia es este el lápiz para la ceja que es el que siempre uso pero para hacerme mi ceja más que nada pero cuando quise agarrarlo para hacer mi ceja me doy cuenta que venía defectuoso entonces lo tengo en el carro para irlo a cambiar porque no tenía chance de irlo a cambiarlo entonces esa es otra cosa que agarré no tengo aquí el que ya se me terminó pero es el que usaba y pues ahorita mi ceja me la estoy haciendo con el de Deep Brown me la estoy haciendo con esta con esta y con su con su pincel pero para serles sinceras por lo más rápido porque es más rápido me lo hago con el con el lápiz y pues bueno eso fue lo que agarré de de Ulta ahora que obtuve las gift cards que me dieron por mi cumple y pues estoy muy contenta porque pues agarré cosas que yo quería que necesito y pues y que no le gusta ir de shop ir de compras ¿verdad chicas? pues bueno las dejo hasta la próxima